El día de hoy vamos a ver las fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas elaboran su propio alimento utilizando la energía solar. Fotosíntesis se deriva de dos palabras, foto que significa partícula pequeña de luz y síntesis que significa división, por lo tanto la fotosíntesis es división de la luz. La fotosíntesis se lleva a cabo en lo que es la célula vegetal. La célula vegetal, recordemos, está formada por organelos especializados donde se lleva a cabo este proceso. Uno de ellos y el más importante pues es el cloroplasto. La fotosíntesis se clasifica en dos etapas, una que es la fase lumínica y otra que es la fase oscura o ciclo de Calvin. Anteriormente por el nombre fase oscura se creía de que el ciclo de Calvin solamente se podía llevar a cabo en las noches, que la planta la realizaba en las noches. Ahora se sabe que ambas fases incluso se pueden dar simultáneamente. Lo único que hay una ligera diferencia en estas etapas. La fase lumínica se lleva a cabo en lo que es el interior del cloroplasto en una parte llamada los tilacoides. En cambio, la fase independiente de la luz o ciclo de Calvin se lleva a cabo en los estromas. Se llama fase oscura o fase independiente de la luz porque no requiere lo que es luz solar para llevarse a cabo, pero la fase oscura sí necesita de los productos o subproductos de la fase lumínica. Muy bien. La fase lumínica de la fotosíntesis es cuando la energía solar se transforma en energía química. También se requiere el pigmento de coloración verde que tienen las plantas llamado clorofila. Sin este pigmento no fuera posible la fijación de los rayos del sol o de los fotones excitados en el interior del cloroplasto para poderse llevar a cabo este proceso. Muy bien. Vamos a hablar de la simplificación de lo que es la fase lumínica de la fotosíntesis. Muy bien. Para lo que es la fase lumínica para la fase lumínica se lleva a cabo la siguiente reacción. Nosotros necesitamos de la planta oxígeno, ¿verdad? Pero nosotros le damos a la planta dióxido de carbono, el llamado CO2. Entonces, la fórmula de la fase lumínica inicia con ese CO2. Necesitamos seis moléculas de dióxido de carbono. La planta para que crezca también necesita agua, ¿verdad? Entonces, también le agregamos seis moléculas de agua. Eso en presencia de luz solar me va a producir un carbohidrato. Ese carbohidrato es la glucosa. Un carbohidrato formado por seis átomos de carbono, doce de hidrógeno y seis de oxígeno. Muy bien. ¿Qué va a liberar a la atmósfera esa reacción? Va a liberar dos moléculas de oxígeno. Muy bien. Pero no solamente va a liberar lo que es oxígeno y la planta se va a quedar con esa glucosa, ¿verdad? Que posteriormente la va a transportar a diferentes tejidos utilizando sus dos tejidos fundamentales. Uno que es el phloema y otro que es el silema. Ahora, hablábamos de que la fase, la fase, la fase, hablábamos que la fase lumínica, o mejor dicho, la fase oscura dependía de los productos de la fase lumínica, ¿verdad? De la fase lumínica. Ahora, habíamos hablado ya de que la glucosa, la planta se quedaba con ella, ¿verdad? Entonces, ¿con qué o cuáles son los productos que necesita la fase oscura para poderse llevar a cabo? Recordemos que no solamente es formar la glucosa. Nosotros y las plantas necesitan una moneda energética para poder obtener energía. Esa moneda energética es el ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosintrifosfato. Es una molécula formada por un grupo amino o grupos de nitrógeno y tres fosfatos. Por eso se llama adenosintrifosfato. Y es una moneda energética. Es la forma en la que los organismos aeróbicos o los que respiran oxígeno guardan energía de su entorno. Entonces, la fase lumínica va a producir moléculas de ATP. ATP, ya habíamos hablado que producía CO2. Ya habíamos hablado que producía CO2. Y también produce lo que son unas moléculas reductoras con una alta cantidad de energía llamada NADPH. NADPH. Entonces, estos son los subproductos que la fase lumínica va a dar a la fase oscura para poder llevar a cabo lo que es el proceso del ciclo de Calvin. Muy bien. Entonces, recordamos, ¿verdad? ¿Qué se va a introducir a la planta? Para el ciclo de Calvin, vamos a ver. Habíamos hablado de nuevo Habíamos hablado de nuevo del CO2 Habíamos hablado del CO2 ¿Sí? Habíamos hablado del ATP y habíamos hablado del Adenin dinucleotido fosfato que es el NADPH Muy bien. Va a ser muy importante este CO2 para esta nueva para esta nueva reacción. Eso se va a introducir para que se lleve a cabo el ciclo de Calvin. Muy bien. ¿De dónde proviene esto? proviene de la fase lumínica. Muy bien. Entonces, iniciamos. Nosotros vamos a agregar, jóvenes, los seis átomos las seis moléculas de CO2. Muy bien. Vamos a agregarle aquí seis moléculas de CO2. Muy bien. Esas moléculas de dióxido de carbono van a reaccionar y me van a formar doce moléculas de un de una molécula altamente energética llamada P-G-A-L. Muy bien. Esta molécula es una molécula formada por tres carbonos. ¿Qué significa P-G-A-L? Significa fosfogliceraldehído. ¿Sí? Fosfogliceraldehído. Muy bien. Pero, aquí ocurren otra serie de reacciones para que se forme el gliceraldehído. De seis moléculas de dióxido de carbono para que se formen doce, ¿qué necesitamos? Para que seis se convierta en doce, necesitamos también otras seis moléculas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y de dónde van a salir esas seis moléculas? Van a salir de una de una enzima que se llama ribulosa bifosfato. Esa ribulosa bifosfato va a reaccionar para que se formen de seis moléculas de dióxido de carbono doce moléculas de gliceraldehído. Muy bien. Aquí también recordemos el ATP también se produce o ocurre una reacción de doce ATP donde doce ATP se convierten en doce ADP. Muy bien. ¿Qué es la ADP? Miren, la ATP es una molécula altamente energética. El ADP es una molécula aceptora aceptora de fosfato para que esa molécula se pueda volver una molécula altamente energética para que pueda dar energía para que la reacción se pueda llevar a cabo. También ocurre otra reacción simultáneamente que son los doce NADPH no nos podemos olvidar NADPH NADPH y esos dos NADPH se vuelven doce NADP doce NADP ¿Para qué? También para lo mismo para poder aceptar los hidrógenos y poder hidratar lo que es la reacción. Recordemos que aquí no existe el fotón excitado. ese hidrógeno que le aportaba el fotón lo realiza esta molécula receptora ahora. Muy bien, bueno, entendimos entonces cómo los seis las seis moléculas de dióxido de carbono se convierten en doce fosfogliceraldehido. Muy bien, esas doce moléculas de fosfogliceraldehido se me van a reducir a diez moléculas de fosfogliceraldehido. Esas diez moléculas de fosfogliceraldehido van a volverse a formar miren van a volver a reaccionar y me van a formar la ribulosa bifosfato para volver a formar el ciclo pero si habían doce y pasaron a diez ¿qué pasó? Aquí lo que pasa es que hay una ruptura y se forman o se liberan dos fosfogliceraldehido estos dos fosfogliceraldehido recordemos la molécula de glucosa está formado por seis carbonos si nosotros hablamos de dos fosfogliceraldehido y los gliceraldehidos están formados por tres átomos de carbono lo que significa que estos dos gliceraldehidos me van a formar la glucosa mi tan querida glucosa ¿verdad? lo que la célula necesita entonces estas dos moléculas de gliceraldehido me van a formar las dos glucosas que tanto necesita lo que es la planta entonces las diez moléculas de gliceraldehido si van a formar la ribulosa bifosfato en este proceso para que se produzcan esas seis moléculas de ribulosa también van a intervenir seis moléculas de ATP esas seis moléculas de ATP se van a convertir en seis moléculas de ADP y también ese gliceraldehido le va a dar para que se forme el fosfato cuatro 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 fosfatos a la reacción cuatro fosfatos a la reacción entonces la ribulosa bifosfato va a volver a reaccionar con los seis dióxidos de carbono y se va a volver a llevar a cabo el ciclo porque se le llama ciclo porque las reacciones reutilizan las moléculas formadas en cada una de los procesos de reacción por eso se le llama ciclo porque se vuelven a formar ahora este esta reacción no ocurre en el vacío se necesita una 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 enzima que se encargue de producir todas estas reacciones y esa enzima esa enzima jóvenes se llama vamos a ver por acá quiero 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 colocarles aquí se la vamos a colocar se llama rubisco se llama rubisco muy bien esa enzima por la que se da todo el proceso del ciclo de calvin se llama rubisco que significa rubisco significa ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa para que se lleve a cabo todo este ciclo la enzima que interviene es esta enzima que hace posible la fase oscura del ciclo de calvin muy bien vamos a ver ahora y aquí tenemos condensadas todas las todos los procesos y todas las reacciones que se llevaron a cabo primero se inicia con los seis dióxidos de carbono esos seis dióxidos de carbono se convierten miren en 12 moléculas de fosfogliceral de hido luego esos 12 fosfogliceral de hido se vuelven a convertir en la ribulosa bifosfato ese bifosfato significa de que esa estructura o esa molécula tiene sus fosfatos o su grupo de fósforo en lo que es el carbono 5 por eso se llama bifosfato significa que ambos fosfatos se encuentran en el mismo carbono y miren luego tenemos lo que es todas las fases del ciclo iniciando con el CO2 tenemos también aquellas moléculas reductoras que es el NADPH y el NADP muy bien recordemos que a manera de conclusión la fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas una que es el ciclo de Calvin y otra que es la fase lumínica la fase lumínica se forma diferentes productos que se van a necesitar para iniciar el ciclo de Calvin se le llama ciclo de Calvin porque se reutilizan todas las reacciones y productos para volver a llevar para para volver a formar los productos iniciales y se forme una y otra vez es importante recordar de que la fotosíntesis se lleva a cabo en organismos autótrofos como las plantas las algas y algunas bacterias fotosintéticas bueno jóvenes espero que le he entendido a la clase de hoy y cualquier duda estamos a la orden